Música Muy bien, pues vamos por aquí Caravana Y aquí pues vamos a hablar Con Veteran Hola chicos, ¿estáis listos para partir? Sí, por fin La final asiática Podréis con ellos chicos, ánimo Inazuma Japón Ya se viene la final chicos Contra Corea, así que vamos allá Y bueno, bueno, bueno Señor Veteran ¿Qué ha pasado? Félix Bueno, Archer Se baja de la caravana Hola Archie Cuanto tiempo, eh ¿Qué narices haces aquí, Félix? Tienes que ir a jugar un partido Super importante, ¿no? Pues hemos venido a animarte un poco Nada más Mira, si no fuera por ti Estos muchachos no serían nadie Hoy en día Así que han venido a apoyarte ¿A que sí, chicos? Corta el rollo No habéis venido a animar a nadie No nos chupamos el dedo No me hables en ese tono, chaval No te conviene Supongo que no querrás perderte Tu dichoso partidito, ¿no? Travis no comenta Si no se apartan de una vez No vamos a llegar al partido O salimos ya O no nos dará tiempo ¿Y ahora qué hacemos? Mark, chicos Id tirando a vosotros Yo me encargaré de ellos ¿Eh? No Eso es lo que quieren, Archer Si te peleas con ellos Te sancionarán Y no podrás jugar Los siguientes partidos Bueno Pues entonces dejaré el fútbol Es problema mío No vuestro No voy a arruinar Vuestro sueño Jejeje ¿Listo para la pelea? Veamos qué tiene De legendario El gran Archie Y el Coces ¡Archer, no! No te preocupes, Mark Puedo yo solo Con esta panda de cobardes Eso no lo pongo en duda Lo único que me preocupa Es que puedas jugar El partido con el resto Eres parte del equipo Y no te vamos a dejar de atrás Sin ti No somos el Inazuma, Japón Mark ¡Oh, qué tierno! Me voy a poner a llorar Venga ya Sé bueno y ven aquí A que te dé tu merecido ¡Ah! ¡No! ¡Archer! ¿Pero qué? ¡Jefe! Déjanoslo a nosotros ¿Justin? ¡Justin! ¡Te vas a enterar! No vamos a dejar Que nos mangonés Más tiempo, Félix No eres nuestro jefe ¡Archer! ¡Chicos! ¡Largaos! Así que... ¡Jefe! ¡Vete ya! Si no te hubiera conocido Todavía sería un 2 nadie Un 0 a la izquierda Y así se hicieron amigos ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Es hora de pagar la deuda que tengo contigo! ¡Déjanoslo a nosotros, jefe! ¡Se van a enterar! ¡Tú encargate de no decepcionarnos! ¡Queremos verte en el podio! ¡No nos conformaremos con menos! ¡Archer! ¡Venga, jefe! ¡El mundo entero te está esperando! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ha llegado la hora de ponerse en marcha, Mark! ¡Bah! ¡Te debo una, Justin! ¡Jefe! ¡Para mí siempre serás un héroe! ¡Ve al estadio del Fútbol Frontier! ¡Muy bien, chicos! ¡Pues vamos allá! ¡Se acerca la final! ¡Partidazo! Vale, vamos al sur de Tokio Ahí está Estadio Fútbol Frontier Y vamos allá Aquí está el campo Y aquí tenemos a los Dragones de Fuego Saludos y bienvenidos a la final de esta fase previa El partido que llevamos semanas esperando El Inazuma Japón se enfrentará en breve A los terribles Dragones de Fuego coreanos Según dicen El mejor equipo de Asia ¿Cuál de estos jóvenes equipos se alzará hoy con la victoria Y conseguirá el pase a la fase final del FFI? ¡Vamos! ¡Ánimo! Inazuma Japón ¡Hurra! ¡Viva! Ahí están De hecho está Kevin también por ahí ¡Ascolta Hyde! ¡Cómo ruge el estadio! ¡Me duelen los oídos y todo! Tenéis que lograrlo Inazuma Japón Mostradme el fruto de vuestro esfuerzo Enseñadme cuánto os apasiona el fútbol Tiri ¿Dónde está papá? ¿Por qué no ha llegado? Vendrá enseguida pequeña Ya verás Ahora tenemos que animar mucho a Axel ¡Vamos Axel! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Ánimo! ¡Axel! ¡Viva! ¡Yupi! Y ahí está El padre de Axel Ha venido al partido Está hablando con Hitman ¿Está ocupado este asiento? Eh... No Adelante Siéntese Con que ha reconsiderado su... Hmm... No habla Y pues ahí se ha puesto al lado del Hitman Y aquí está el equipo reunido En los vestuarios Ha llegado el momento chicos Si ganamos este partido Estaremos ya en la fase final ¡Sí capitán! Bueno por aquí vienen estos tipos ¡Je ja! Los chicos del Inazuma Tan entusiastas como siempre No habéis cambiado por lo que veo Ahí está Byron Bueno Un aliciente más para derrotaros Así será mucho más satisfactorio Además La venganza es un plato Que se sirve frío Uff Ardíamos de ganas De enfrentarnos a vosotros Por fin tenemos la oportunidad De haceros añicos Vuestras esperanzas Torch Gazel ¿Qué hacéis aquí? Son mis compañeros de equipo Gazel También conocido como Bryce Whittingale Y ex miembro del Polvo de Diamantes Y Cloud Beacons Alias Torch Que pertenecía al Prominence Ahora ambos juegan conmigo En el mejor equipo de Asia Los Dragones de Fuego Los Dragones de Fuego Un momento ¿Qué hacéis jugando En el Combinado de Corea? Vamos Jude ¿Por qué no íbamos a representar A nuestra Madre Patria En un deporte Que se nos da tan bien? ¿Madre Patria? ¿Sois coreanos? Vaya Pues nunca se me... Byron nos propuso Unirnos al equipo Y Enfrentarnos a vosotros de nuevo Era una tentación irresistible Ah, y no penséis Que nos tenéis calados Hemos pulido nuestro juego Hasta alcanzar La perfección absoluta Y todo gracias A nuestro capitán El magnífico Changsu Choi Ese era el chino ese Que según dicen Es como un mago En el campo Más que nada Porque digamos Que tiene demasiada cabeza Changsu Choi ¿Está aquí? Ahí está El coreano Es un placer Conoceros al fin Y nozuma Japón Espero que juguemos Un partido digno Encantado Os recomiendo Que tengáis mucho cuidado En el campo Al fin y al cabo Os enfrentaréis A un poderoso dragón ¿Un dragón? Eso es Sed tu dentes No juguéis con fuego Podéis quemaros Nuestro dragón Muerde a los que No se lo toman en serio Y si eso No os da escalofríos Escrutad Las profundidades De sus oscuros Y gélidos ojos Así sabréis De qué hablamos Partidazo que se viene Chicos Madre mía Dragones del fuego A por vosotros vamos Y ahí está Bueno Así que Torch Y Gazel Forman parte Del equipo nacional Coreano Está bien Entonces no podemos perder Tenemos que vencerlos Por nosotros Y por todos los demás Como Dave Torch y Gazel Son peligrosos Pero quien me preocupa De verdad Es Changsu Su dominio Del terreno de juego Es espectacular Tan bueno es Es que nunca has oído Hablar de él Es el mejor estratega Del mundo del deporte El estratega De estrategas Lo llaman El domador de dragones Es una mente Futbolística Única en su generación Capaz de crear Juego como nadie Lo que yo decía Es un cerebrito Y sabe mucho Tranqui Cuatro ojos Nos irá bien Contad con nuestro propio Experto en crear juego Es toda una eminencia ¿Verdad? Je Oye Caleb Si no nos tomamos Las cosas en serio Y jugamos como un equipo unido Ya podemos despedirnos De la fase final Ya Vale vale Ahórrate la saliva Jude No me van a sacar El campo Para variar Así que Demuéstranos lo que vales Genio Que mosca Que mosca le ha picado No hay quien lo aguante Pasa de él Jack Que diga lo que quiera Y se vaya No lo necesitamos Pero eso de que no le van a sacar El campo Ya lo veremos Ja ja Entre comillas Ahí está Travis Que no opina Al respecto Y habla con Silvia Cuando estéis listos Vale chicos Pues Vamos allá Y se acerca el partido Contra los dragones De fuego Más que nada Ya no es que se acerque Sino que ya está aquí Así que Vamos allá Y hablamos con Silvia Pero antes vamos a guardar Muy bien Y vamos allá Vamos allá